Ahora sí, comenzamos. Estados Unidos pidió este martes que el proceso de diálogo que retomará con la administración de Nicolás Maduro sea de buena fe, reiteró su petición, para que las próximas elecciones en Venezuela sean competitivas e inclusivas. En una rueda de prensa, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedan Patel, no quiso dar mayores detalles sobre el diálogo, pero subrayó que el acuerdo de Barbados del año pasado entre el oficialismo venezolano y la Plataforma Unitaria es el mejor camino para restaurar la democracia en el país caribeño, así lo dijo textualmente. Cambiamos de tema, la Plataforma Unitaria denunció ventajismo político por parte del oficialismo en los alrededores de los centros de votación donde se llevó a cabo el simulacro electoral del pasado 30 de junio. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene el reporte desde Caracas. El secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, Omar Barbosa, manifestó que mantiene en contacto permanente con el Consejo Nacional Electoral, ente al que han hecho saber todas estas irregularidades, como los llamados puntos rojos o tricolor, o el hostigamiento a funcionarios públicos, entre otros. Nosotros, a través de la oficina que se encarga de las relaciones con los partidos políticos en el CNE, mantenemos conversaciones regulares y le hacemos todas las observaciones. Repito, en el caso del simulacro no estamos haciendo observaciones de tipo técnico, sino estas cosas de ventajismo, de atropello, una cola de funcionarios públicos. Sabía que era la prioridad. Llegaba la gente, los organismos de seguridad desplegados totalmente. Puso los bienes públicos de manera, bueno, violatoria totalmente la ley. Todo ese tipo de cosas que observamos, por supuesto, se lo planteamos, decimos que el CNE debe hacer cumplir con todas esas normas. Y para eso son los simulacros. Ante el anuncio de la reanudación de las conversaciones entre la administración Maduro y el gobierno estadounidense, Barbosa indicó que la delegación negociadora de la plataforma unitaria está activa y atenta para continuar dialogando. Yo puse como ejemplo la violación del tema de la observación de la Unión Europea. Pero hay muchas otras cosas ya acordadas que se han violado, como el libre tránsito, por ejemplo, de los candidatos, de la agencia política, la igualdad, pues en el proceso electoral nosotros haríamos énfasis en eso. Y en todas esas cosas que vimos en el simulacro, todas esas violaciones a la regla democrática, por supuesto, pueden ser parte de un acuerdo para normalizar el desarrollo del proceso. Todavía tenemos la esperanza de que pueda haber un acuerdo mínimo de comunicación entre las partes para asegurar un proceso normal. Omar Barbosa ratificó que no han tenido acceso a ningún borrador de acuerdo que se haya redactado desde la presidencia de Colombia. El secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, manifestó que tienen garantizaciones el 98% de los testigos en los centros electorales de la próxima elección presidencial del 28 de julio. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Gracias, Fernando, por tu reporte. Nosotros seguimos en Caracas porque dirigentes de oposición aseguran que los testigos electorales de la oposición y los miembros de mesa serán la clave para que no se cometan irregularidades en el proceso electoral del próximo 28 de julio. Veamos por qué. La necesidad del testigo no es nada más el día del proceso. Tiene que ver con el día viernes, que es la instalación del centro electoral donde les pedimos a cada testigo que esté presente en la instalación para que puedan verificar lo que hemos llamado o lo que se llama comúnmente cotillón electoral, donde están las máquinas, donde están los cuadernos y donde está, bueno, cada insumo que va a cada mes. O sea, la verificación de esa instalación es importante. Luego viene el día del proceso electoral, que es el 28 de julio, donde les pedimos a cada testigo que debe estar en su centro de votación asignado desde las 5 de la mañana, ya que el proceso inicia a las 6. Entonces, a partir de ese momento, que es cuando se prenden las máquinas e inicia el proceso, la idea es que los testigos estén durante todo el proceso. ¿En qué hacemos hincapié? Bueno, en que se nos hagan las denuncias necesarias en caso de existir denuncias, en que verifiquen el tema del voto asistido. Recordemos que el voto asistido es una persona que asiste y un voto, ¿no? Esa persona no debería, en teoría, acompañar, si necesitan 10 veces el voto asistido, esa persona no debería acompañar 10 veces al elector. Para el cierre del proceso, tiene que ver con la auditoría ciudadana. ¿Qué es la auditoría ciudadana? Es cuando verificamos que lo que está en la máquina, lo que emite la máquina, concuerda con lo que está en la caja y en los cuadernos. El papel de los miembros de mesa escogidos por el Consejo Nacional Electoral también es importante y ningún ciudadano debería dejar de cumplir con esta labor. El 28 de junio, que fue el viernes pasado, ya se encuentra habilitado el link donde cada una de las personas que fueron sorteadas pueden ingresar a este link y hacer el taller de manera virtual, online. Una vez que produces esa evaluación, que haces esa prueba, te descarga la credencial. Esta credencial tiene un código QR. Lo pueden tener en el teléfono, lo pueden imprimir en su correo, no hay ningún problema. Y te asigna de una vez la mesa. Que es importante saber que los miembros, no solamente es que son los garantes también del proceso, sino que ellos son parte del aparato que tiene el CNE. Entonces, ellos tienen voz y voto dentro de la mesa. Y además, ellos son los que, digamos, de alguna manera llevan el proceso. La secretaria electoral del partido Un Nuevo Tiempo, Orlimar Aguilera, afirmó que los efectivos del Plan República solo están autorizados a cuidar el centro electoral, el material que se va a utilizar y que se mantenga el orden público. Sobre el proceso no deberían tener ninguna injerencia. En otras informaciones, familiares de presos políticos en Venezuela protestaron para que se garantice a los detenidos el derecho a una defensa privada. Escuchemos cuáles son sus testimonios. Frente a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas, protestaron unas 20 familias de presos políticos que exigieron la garantía del debido proceso para sus allegados detenidos, la recuperación de las instituciones y la investigación de casos de extorsión. Francis Fernández pidió que sea garantizado el debido proceso para su esposo, Carlos Julio Rojas, quien fue presentado en audiencia preliminar prácticamente en secreto, ya que familiares y abogados de confianza no fueron notificados. A Carlos Julio se le está acusando de magnicidio. Tiene el delito más pesado que cualquier preso político y a todos los presos políticos los deben de liberar porque no han cometido ningún delito como tal. A todos se les está violando el debido proceso. A Carlos Julio se le viola el debido proceso. Por su parte, Guillermo Navas, abogado y defensor de derechos humanos, pidió respetar la presunción de inocencia y el de ser juzgado en libertad. El uso de la ley contra el terrorismo ha sido un uso crónico, incluso una vez detenidos los presos, los privados de libertad, se le niega el derecho a nombrar un abogado de confianza y el Estado le pone un abogado público que se compinchan con los jueces y con el fiscal para privar de libertad a ciudadanos inocentes, a ciudadanos que nada tienen que ver con lo que se le está acusando. Navas también aseguró tener pruebas, sin mencionar cuáles, sobre casos en los que policías extorsionan a los familiares de los presos políticos, por lo que pidió a la Defensoría del Pueblo crear una comisión para investigar estas denuncias. Amigos, el Defensor de Derechos Humanos, Javier Tarazona, cumple tres años detenido. Sus familiares y amigos han denunciado reiteradamente que su estado de salud está cada vez más deteriorado. Veamos. El Defensor de Derechos Humanos, Javier Tarazona, cumple tres años detenido. El director de la organización Funda Redes fue detenido en el estado Falcón. Desde entonces, la organización se ha encargado de realizar distintas actividades de calle para pedir a las autoridades venezolanas su pronta liberación. Su mamá, Teresa Sánchez, incluso llegó a pedir a Gustavo Petro, presidente de Colombia, que sirva como mediador para que Tarazona pueda recibir una medida humanitaria. Esto a propósito, que antes de ser detenido ya tenía distintos problemas de salud que se han agravado con el paso del tiempo. Funda Redes ha reportado que actualmente el profesor universitario debe incluso tomar 18 medicamentos para poder tratar sus distintas patologías. A propósito del aniversario de su detención, en la ciudad de San Cristóbal fueron instaladas algunas pancartas. Se cumplen tres años desde la detención del profesor Javier Tarazona. Es parte de la información desde el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli. Gracias a nuestra compañera Lorena Bornacelli por este reporte desde el estado Táchira. Nosotros avanzamos con más de las 7 de las 7. Reiteramos que la Policía Nacional de Perú comenzó controles fronterizos tras la entrada en vigencia de la resolución que le exige visa y pasaporte a los venezolanos que deseen ingresar al territorio inca. Vamos a escuchar los detalles. Este 12 de julio inició la medida que exige que los venezolanos presenten visa y pasaporte vigente para ingresar a Perú tras una resolución de la autoridad migratoria de ese país. La Policía Nacional junto al personal de migración se desplegaron en la frontera de Tumbes y de Tacna para verificar que los nacionales de Venezuela entren al país. Con la documentación exigida al tiempo, el organismo de seguridad informó que el control será permanente en la frontera con Ecuador y además realizan un patrullaje motorizado continuo por vías aledañas de la zona limítrofe. La resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones publicada en el diario oficial El Peruano dispuso que, para efectos de control migratorio de ingreso a su territorio, los venezolanos tienen que presentar su pasaporte vigente y una visa otorgada por una oficina consular peruana en el caso de que tengan la calidad migratoria temporal o residente. En el caso de que tengan una calidad migratoria residente en su versión humanitaria, como la que se emitió en los últimos años a raíz de la crisis política y social en Venezuela, los beneficiados tienen que presentar esa visa humanitaria vigente, además de su pasaporte. Migraciones también aprobó por única vez la presentación de solicitudes de cambio de calidad migratoria a los venezolanos que tengan pasaportes vencidos, siempre que su último ingreso a Perú haya sido antes del 12 de julio próximo y permanezcan en el territorio peruano, debiendo cumplir con los demás requisitos. La norma también dejó sin efecto una resolución emitida el 12 de junio de 2019 que permitió que los venezolanos que pedían ingresar a Perú puedan hacerlo con el pasaporte vencido o partida de nacimiento para los menores de 9 años. ¿Y cómo afecta esta resolución a los venezolanos que deseen ingresar al Perú? Mañana lo estaremos hablando con Nancy Arellano, ella es directora de la ONG Beneactiva, además ella brinda asesoría sobre cómo desde esta organización pueden explicarle todo el proceso paso a paso a los venezolanos que deseen ingresar al Perú. Cambiamos de tema, 2 de cada 10 venezolanos manifiestan síntomas de depresión y ansiedad en Venezuela, esto según datos que recogió el estudio Psicodata 2024, un retrato social de la población realizado por la Universidad Católica Andrés Bello. Irene Mejías nos tiene los detalles. El estudio presentado este martes por la Escuela de Psicología de la UCAP determinó que el 18% de los venezolanos manifiestan síntomas o indicadores de malestar psicológico correspondientes a ansiedad, falta de sueño, tensión, agobio o infelicidad. Un nivel alto de desesperanza, mucha gente que está desesperanzada porque no encuentra salida a lo que está ocurriendo. Encontramos también un porcentaje cerca del 30% de la población que es muy alto, que muestra niveles de ansiedad, de malestar psicológico, de no sentirse bien psicológicamente. Encontramos también niveles altos cerca del 30% de impulsividad, eso también nos preocupa porque la impulsividad puede en ocasiones, junto con otros factores, ser desencadenante de conductas autolesivas, incluyendo la más extrema que es el suicidio, un clima socioemocional del país que tiene una cara buena pero también tiene una cara mala. Al final es un venezolano que tiene estas dos caras. Asimismo, entre las fuentes, estrés más comunes para la población. El factor económico se presentó en un 47% de los casos, salud con un 23%, factores personales en un 15%, políticos un 11% y sociales con un 4%, siendo las mujeres la población más vulnerable. La mujer no solamente tiene que salir a trabajar para contribuir económicamente con la sostenibilidad de su hogar y de sus hijos, sino que también la mujer usualmente es la que se encarga de las actividades de cuidado, es la persona que está pendiente del tema de salud, de la familia, es la persona que tiene que estar pendiente en general, no solamente de los niños, de los mayores, en fin, pues hay como muchos elementos que terminan recayendo sobre la mujer y que presumimos es lo que está ocasionando o está generando lo que hemos encontrado. Psicodata 2024 también determinó que hasta un 33% de la población siente un miedo difuso colectivo ante situaciones provenientes de su entorno, entre las cuales un 54% refleja temor acerca de qué puedan hacer con sus datos personales. 38% confiesa que no protesta por miedo a la represión y 41% asegura no dar su opinión ante determinados temas por no saber quién les está escuchando. Encontramos que parte de la población puede experimentar esta, digamos, esta sensación, no es la mayoría de la población la que lo experimenta, pero que no sea la mayoría no significa que no debamos poner atención. ¿Por qué? Bueno, porque los ciudadanos en general no deberíamos tener miedo a lo que ocurre en nuestro contexto. Entonces, aunque el porcentaje de ocurrencia o de reporte no sea la mayoría, sí hay que tenerlo presente. Es importante destacar que este estudio psicosocial realizado por la Universidad Católica Andrés Bello también determinó que solo el 11% de los venezolanos han asistido durante los últimos dos años a consultas psicológicas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. ¡Gracias por ver el video!